Amigos, muy buenos días, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurelena Asada. Como siempre, un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Comencemos con la imagen de satélite. En esta ocasión, la onda tropical número 32, la cual se ubica al sur del territorio nacional. Estará reforzando precipitaciones sobre Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y la península de Yucatán. También estará generando vientos con rachas, las cuales podrían estar llegando a los 60 kilómetros por hora para dichas entidades. Además, la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico estará reforzando precipitaciones sobre el litoral del Pacífico Mexicano, dando un breve recorrido por todo el país. Encontramos a Guadalajara, Jalisco, que amanece con 17 grados centígrados, durante una mañana bastante fresca de tan solo 11 grados. En el norte, Ciudad Juárez, 17, Tijuana, Baja California, con 25 grados centígrados y el termómetro para Acapulco, Guerrero, es de 16 grados. Ya sobre nuestro estado, los valores están variando desde los 30 hasta los 36 en Guasave. El bello puerto de Mazatlán, el día de mañana, amanece con 26 grados. En el transcurso de la tarde, estará llegando a los 32 grados centígrados. Las condiciones de cielo sobre Culiacán durante cinco días consecutivos se van a mantener parcialmente despejadas y se estará alcanzando una temperatura máxima de hasta 38 grados. Ya sobre Huamuchil, amanece con 34 grados. El día de mañana, una máxima de 37, una mínima de 18 grados centígrados para la próxima semana. Y sobre el sector de Guasave, se registra un cielo parcialmente despejado. Mismas condiciones de cielo que van a prevalecer durante cinco días consecutivos. La temperatura estará disminuyendo hasta los 20 grados. Y sobre el sector de los Mochis, amanece con 35 grados. En el transcurso de la tarde, llegaremos a los 38 grados centígrados. Como podemos apreciar, de sábado a martes, cuatro días consecutivos, disfrutaremos de una condición de cielo totalmente soleada. Y ahora vamos a conocer la fase lunar, la cual continúa como cuarto creciente. Salida 15.43, puesta de la luna 3.22, salida del sol 7.6 minutos y la puesta del sol a las 18.46 horas. Les recuerdo, ya pueden enviarnos su fotografía al correo que aparece en pantalla en donde logren captar algún bello atardecer o algún acontecimiento meteorológico. Esto fue todo por mi parte. Que tenga un excelente día. ¡Gracias!